Hey, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Minicom Y bueno, en este caso estoy echando... bueno, no estoy echando, ya la he echado la partida Una partida en el mapa este, no me acuerdo de cómo se llamaba Combine Y bueno, es una partida que me ha salido bastante bien, he matado bastante Y como veréis en el título, que será algo en plan... dos raps o algo así Me he sacado dos raps Y me matan ahí Y también he puesto el hater, porque es como... o sea, te dice dónde están todos los enemigos en cualquier momento O sea, en cualquier momento durante el tiempo que dure, que es... creo que no sé si llega a 30 segundos Ahí me echa la... ahí me echa la granada esa, que me deja un poco atontado Como veréis, muchas partidas empiezo siempre 1, 2, 0, 3... y luego me hago partidazas O sea, a ver, partidazas a mi nivel, ¿sabes? No me voy a hacer partidazas de... Ciento, no sé cuánto, 0, como se hizo Stash Que es muy bueno, aparte de que tiene muy buena conexión Es muy, 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 muy bueno el tío, o sea, es muy bueno Yo soy, pues... bueno, normalito Me saco a veces partidazas buenas y... Uf, ahí me quedo sin balas, tal... no sabemos... Ahí le he mato con la pistola y me matan por la espalda, chavales Qué raro que me maten por la espalda en este juego, ¿en serio? Qué raro, ¿no? Y bueno, chavales, pues aquí andamos Mira, ese también me mata Voy 4-4, la verdad es que siempre empiezo bastante mal Pero no sé por qué debe ser Luego me concentro o algo y... Y la cosa cambia La cosa cambia La cosa cambia porque me concentro y ya Mira, el guadaña ese Lo siento por tumbarme, ahí macho Pero es que... Y bajo la guadaña y un 1 contra 1 es imposible hacer nada contra ese tío Bueno, me ha cogido... Ya veréis, la Razorback automática Que es la Razorback... Uf, ahí me mata con la cuda Ah, no, con la... HVK esa La... Eh, me dejas para casar, gracias Eh, la... La Razorback con... Creo que tengo desenfundado Sí, mira, desenfundado Y la mira reflex Y con eso va muy bien Se acaba la primera ronda 8-5 voy Diréis ¿Y subes una partida de 8-5? No, pero aunque da la segunda ronda, chavales Aunque da la segunda ronda No os asustéis Que tan tonto aún no soy O sea... No subo partidazos Pero tampoco voy a subiros... Basura, ¿sabéis? A vosotros Que yo creo que es... Os merecéis lo... Lo mejor que pueda dar Y yo lo mejor que puedo dar es esto De momento Y yo lo grabo y lo subo para vosotros Que espero que ni os aburráis Ni os canse ni nada O sea... Espero que... Que os guste Mira, este... Es que esto es uno contra uno Macho, los odio Aunque aquí le gano Pero vamos Necesito un mando de scap De esos que... Tienen para saltar Lo de detrás Y tal Está muy bien el mando Toma Ahí como ya sabía que iba a salir Pues ya le disparo Y digo Venga, crack Eh... A la próxima Aquí... Mira La granadita Me mete un poco Hay dos, hay dos Vale, ¿qué digo? Pues saco lanzallamas Y me los cargo a los dos Que el lanzallamas este Es que es... O sea Con que le toques Con que le roces Mira, con que le roces un poco Ya le has matado Es decir Es que es el mejor especialista Es que es impresionante O sea Vas disparando Y encima dura muchísimo O sea, dura muchísimo Por algo es al nivel que es O sea, creo que es al nivel 46 O... Sí, 46 Que tampoco es un nivel Que sea aquí excesivamente alto Pero... Eh... Me cargo uno ahí Bueno, de momento ya voy 16-5 De momento ya voy bastante bien A 10 puntos del hater Vale, me saco el hater Bien, perfecto Perfecto Ahora ya sé dónde está la gente Ya tengo... Ya tengo... Mirad Ya tengo los raps Pa, 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 pa Vale, vale Es que con esto O sea... Como ve... O sea, obviamente Puedo manejar el mapa Como... Uf... Ahí me... Oh, le mato Creía que no lo había matado No, ahí ya... Ya era demasiado 26 voy, chavales De momento Ahí ya... Ahí ya era demasiado Tiro los raps A ver qué tal Digo, a ver si matan O a ver si... A ver si hacen algo, ¿no? Que la otra partida los eché Y... Parece ser que los eché Y ya está Y se terminó la partida Y no mataron ni a uno O sea, 1300 puntos Que son lo que te cuesta Sacarlos Para que luego no maten Ni a un... Ni a un enemigo Pues no sé No me renta La verdad Toma Toma venganza, chaval Toma venganza, chaval Jejeje Los raps me gustan Porque... Y más en este mapa Que es un mapa bastante pequeño Bastante pequeñito Yo creo que es el más pequeño Del juego Y... Ahí por arriba Me matan Me revienta El Juan Assassin El Juan Assassin Me revienta Aunque vaya 10-21 Pues... De esos... De esos 10 Uno soy yo Jejeje Porque ya me he metido En la partida iniciada O sea... La partida ya estaba empezando Como yo he entrado Toma, toma, toma Triple A y triple A Bueno, con los raps No sé si... Lo contaréis vosotros Uff... Ahí... Es que muchas veces Yo estoy acostumbrado A otros caloritos Y muchas veces Cuando... Creo que ya he matado a uno Por las balas que le he dado Dejo de disparar Cosa que... Está mal hecha Porque en este juego Parece ser que... Mira, Diego Va, tío Me voy a esconder Aquí, macho Que no me fío de ti No me fío de ti Ni un pelo Pero voy a subir Y de repente Resulta que está muerto Y yo, bueno Vale, perfecto Me gustaría haberlo matado a mí Obviamente Pero mirad como van 38 voy de momento La cosa no... Sigue como ha empezado Ha empezado bastante mal Pero ahora Estoy un poco tontito ahí La verdad No, las cosas no es como empiezan Sino como acaban Chavales Eso tomadlo siempre Eso tomadlo siempre Como... No, consejo no Como... O sea que Por muy mal que empieces Al principio Todo puede ir a peor O sea que hay veces Que las cosas Solo pueden mejorar Así que... No sé Qué estoy diciendo Ya, chavales Se me va la pinza Perdóname Que se me va la pinza Completamente O sea... O sea, se me va Me toman C Me toman C Pues van a reaparecer por ahí ¿Ves? Este es el respawn Que me gusta a mí Cuando reaparecen por ahí Yo ya lo tengo controlado Toma Otro hater Venga, vale Crack 15 puntos para los raps Digo, no salen por ahí No salen por ahí Pues bueno Voy a buscarles, ¿no? Voy a buscarles Si no salen ellos Digo, bueno No puedo matarle ahí Tiro los raps Y ya está Doble rap, chavales Doble raps En la misma partida Bueno Tampoco será aquí Un megalogro, ¿sabéis? Pero... Para mí sí Porque es la primera vez Que me saco dos raps En una partida Que soy... Ahí no se ve Pero soy nivel 48 Primer prestigio Y bueno Por cierto Muchos estoy diciendo De subir Clash of Clans Yo no sé Que queréis que suba Del Clash of Clans O sea, yo tengo Una aldea Tengo una aldea Con ayuntamiento al 9 Creo que soy nivel 84 Puede ser Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Aquí me hago la triple La triple guapa La triple bastante guapa Que eso Que soy nivel 80 y pico Tengo nivel Ayuntamiento al 9 Y es que no sé muy bien Que queréis que haga Porque yo atacando Soy muy malo No sé ¿Queréis que os enseñe un poco Mi aldea Y explique un poco las cosas? A mí no me importa Hacer ese video Ese video O sea, si queréis que os explique Un poco todo Os enseñe mi aldea Tal Pues a mí No me importaría hacerlo La verdad Hoy va Perdona, perdona Se me ha pirado Se me ha pirado hoy Se me ha pirado Le da el triángulo Pensando que era Mira, 47,9 Chavales No es como empieza Sino como acaba Así voy a llamar Al gameplay Así que nada Chavales Un saludo Un fuerte abrazo Y cuidaros Y quedo siempre Con ese mensaje Un abrazo ¡Gracias por ver el video!